Paraguay restringe el ingreso de extranjeros desde países africanos por la variante Omicron y a través del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz también ya rige este nuevo protocolo. Las personas que vienen de posadas hasta 50 kilómetros no varía nada, ¿verdad? Con la doble vacunación o con el antígeno hasta 24 horas, ¿verdad? Los que van más de 50 kilómetros sí tienen que tener el PCR negativo y la declaración jurada de la página del Ministerio de Salud de Paraguay. Especialmente los ciudadanos que estén llegando de África. A los africanos hay una restricción, pero los conciudadanos o residentes que lleguen de África tienen que hacerlo a través de la codena, el permiso de codena, el PCR negativo y también harán cuarentena. Ah, ya. ¿Son 15 días? Creo que sí. Ahora, pero, ¿se da esto aquí el ingreso de personas procedentes de este sector justamente aquí en el país o por lo menos muy poco se da esto? Muy poco diríamos nada. Más es por otro punto del país lo que ingresan, ¿verdad? Aeropuertos, Ciudad del Este. Pero por encarnación muy poco, rarísimo. Pero ya hay que tomar medidas. Claro, hay que estar alerta. ¿Esto a qué se debe la restricción? ¿Sería por esta nueva variante del que se está conversando, se está hablando? Sí, es por la nueva variante que está en África especialmente que se generó. Ahora, entonces, de igual manera quienes van a ingresar al territorio solamente en encarnación, como así también los 50 kilómetros, de igual manera se va a restringir, se va a cumplir protocolo entonces. Y no, el mismo protocolo de siempre, la doble vacunación o el antígeno. Pero para los africanos, ellos. Ah, no, no, ellos no. Ellos directamente no pueden entrar y si entran, entran con permisos especiales y haciendo la cuarentena. Todo esto se realiza teniendo en cuenta la alta probabilidad de contagios que podría traer consigo si ingresa esta nueva cepa al territorio nacional.